La cuenca del lago Popó, ubicada en el departamento de Oruro, es extremadamente vulnerable a la degradación ambiental y a una disminución creciente de la calidad del agua a consecuencia de las actividades humanas, entre ellas la minería, según los resultados de un estudio sobre vulnerabilidad realizado por Senda. Vamos a ver que 21% de las comunidades tienen vulnerabilidad alta, eso significa que el acceso es restringido a servicios básicos, puede que tengan acceso a agua potable pero no tienen por ejemplo alcantarillado, el acceso es según la Organización Mundial de la Salud es básico o intermedio al agua, es decir que puede que haya redes de agua pero no estamos consumiendo la cantidad necesaria de agua. Las comunidades que tienen vulnerabilidad muy alta son casi el 80%, también tienen un acceso restringido a agua, alcantarillado, etc. Hay un acceso casi insuficiente de agua para cubrir necesidades básicas, hay instrucción primaria, hay analfabetismo, la mayoría no ha recibido capacitación sobre temática hídrica, la mayoría tiene una economía solo de sobrevivencia, los animales y personas han tenido efectos por el consumo de agua contaminada y tampoco hay autonomía en las tomas de decisiones. Entonces eso significa que la población que está viviendo aquí puede ser vulnerable, es decir puede estar en riesgo. Estos resultados fueron presentados a las comunidades afectadas por la minería de las subcuencas Popó y Pashña y Antequera el pasado 10 de julio. El presidente de la Asociación de Agropecuarios del Altiplano al Desarrollo, Azagalde, dijo que el estudio realizado por SENDE es importante puesto que muchas veces las autoridades competentes les piden pruebas y ahora cuentan con este estudio. Porque siempre nos piden pruebas, pruebas, hoy tenemos una prueba de nuestro actual vivir. Yo creo que compañeros, el camino o el único camino que nos toca al margen de la unidad que tenemos que trabajar es de iniciar un proceso internacional. ¿Por qué un proceso internacional, compañeros? Hoy en el día, y está bien notorio compañeros, de que los empresarios privados en Bolivia, seguramente de Popó y de Antequera, están esperando apadrinar las campañas de las próximas elecciones. Y los padrinos, quienes van a subvencionar a un futuro gobierno y a las futuras autoridades de la gobernación, estos padrinos nunca van a procesar a sus elecciones. Por su parte, otro de los comunarios aseguró que si continúa la minería intensiva en la zona, afectando al agua, cultivos y a la tierra, el abastecimiento de alimentos quedará en riesgo. Lo importante, lo importante es unificarnos, todos. Hay una parte que no quiere a la otra parte, y eso está mal prácticamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? No estamos cuartando lo que los mineros trabajen y se gane. Estamos pidiendo a que haya un saneamiento, a que haya una cosa para el Diego, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es cierto que nosotros ya estamos con un pie tal vez en el cementerio, pero es esto que va a quedar, los nietos que vienen, ¿qué va a pasar? Se ve, yo soy de Copavinto, ya donde las sierras ya está la contaminación. Una profesora de una de las unidades educativas de la zona dijo que a partir de este estudio, los profesores deben socializar información a los estudiantes de las escuelas y colegios para que haya mayor conciencia ambiental. Ellos tendrían que conocer el tema de los resultados, esa tarea es la que vamos a hacer nosotros como autoridades administrativas, informar a los niños porque tenemos que llegar a concientizar. ¿Cómo no nos va a interesar saber que el agua que estamos consumiendo está totalmente contaminada? O sea, no es recomendable ni siquiera para el Diego ni para los animales. Entonces, nosotros quisiéramos a través de estas reuniones, de otros talleres que se vayan a socializar en diferentes municipios y poblaciones, y llegar a concientizar a cada uno, empezando de los niños, los pobladores, inclusive a los mineros. Finalmente, un comunario de la comunidad, Quesuqesuni, planteó que es importante que las comunidades afectadas por la minería se organicen para hacer respetar sus derechos, en especial su derecho al acceso al agua. El gobierno tanto está sacando la cara a las comunidades afectadas, a todas las comunidades, pero ¿dónde ha llegado ese apoyo? Pero sin embargo aquí, en la provincia de Popó, no hemos visto. Porque yo me imagino que este Popó es un centro minero, por ahí no nos ha tomado en cuenta a las comunidades que estamos afectados, pero nos han afectado aquí con esa aprobación de la ley de minería. El estudio que realizó Senda estimó el grado de vulnerabilidad de 24 comunidades de las subcuencas Popó y Pazña Antequera.